Hoy espero que estén muy muy bien, yo soy Pierina Guerra, o Katy como ustedes me conocen y hoy vengo a traerles un videito, porque hace rato hace como dos semanas o tres Chila me envió este maquillaje y quiero mostrárselo para empezar a usarlo de verdad estoy, te lo muestro, así que si quieres saber qué hay dentro de esta bolsota porque no me estoy grandota, no pueden perderse este video Atención, este video va a estar charladito, así que si no tienes paciencia o no te gusta que yo hablo mucho, este video lamentablemente no es para ti, pero puedes buscar de pronto encuentras alguno donde no hable mucho y que te guste más Una aclaración, voy a hacer este video porque me enviaron las cositas, porque las quiero probar porque de estas cosas hago muchas cosas chéveres, pero no estoy incentivando a nadie para que vaya a la página a comprar todo lo que yo estoy usando ¿Listo? Habiendo dicho esto, empecemos con este video Voy a empezar con esto, lo primero que saco acá es este Lunar Glow Highlighter Un highlighter lunar, ya yo esto lo tengo, debo tener mi color porque yo lo tengo todo Miren que precioso, es súper lindo Este es el Vanilla Frost, ya les lo había mostrado antes, ya yo lo tengo Es súper bonito, vamos con este Sé que me enviaron bases porque me mandaron a pedir un número Este es un producto que me encanta y es el Good Grip Es el primer, me encanta, yo tengo el verde y este me lo mandaron hace poco para que lo probara y aún no les hago video de eso, bueno igual es un video cortico que sería como para TikTok o para shorts Este es espectacular, yo tengo el verde y ya se me está acabando, me encanta No es por nada chicas pero este es el mejor primer que yo he probado para mi tipo de piel Porque por ello para otras personas no les sirva igual pero para mi tipo de piel que es un tipo de piel mixta que se me pone grasosita en esta área Lo que seca por acá me cae espectacular y me dura muchísimo el maquillaje comprobado Me he maquillado en el verano, claro que yo también tengo mis trucos que los voy a compartir más adelante Pero me he maquillado en el verano y lo que he usado es esto debajo y me ha quedado el maquillaje buenísimo Así que esto se los súper recomiendo Y este es el mismo primer súper hidratante pero este es de arándanos El otro era de aloe vera, el verde Así que después se los muestro bien Este otro producto dice que es Jelly Liches hidratante para labios y rubor Este sí no me lo tenía pero sí lo había visto De hecho ellos me escribieron para colaborar con este y yo les dije que no porque en eso ella estaba muy ocupada No podía como que cumplir con el tiempo que esperaba Entonces esta vez me mandaron uno y si tenía muchas ganas de probarlo Vamos a abrirlo Viene así súper bonito, ¿verdad? Y viene así y miren Es como una barrita que parece una gelatinita ¡Wow! Este se llama Howdy Huele riquísimo Miren Entonces se puede aplicar en los labios que ahorita no me voy a aplicar porque tengo labial Y se puede aplicar con un rubor pero tampoco me voy a aplicar porque ya tengo Pero voy a colocar un poquito acá y miren Pinta bastante Y es súper frío Me lo apliquéis Queda frío Miren las tapitas como quedan manchaditas No huele a frutica, no huele a nada Pero un olor como fresco Esto es un setting spray Es un fijador de maquillaje Ah, me parece súper, súper, súper No lo había probado Se llama Pickle Rick Setting Spray Es de esta serie Rick and Morty que yo no sé qué es exactamente pero sé que es como un programa de comiquitas ¡Ay, qué bonito! Miren Es un pepino Es un pepino de verdad con ojo y todo ¡Qué cosa tan curiosita! ¡Ay, qué lindo! Aquí esto debe ser también como un polvo Creo que es un polvo Esto ya yo lo he tenido antes y es Skin Refocus base en polvo Yo se lo había mostrado antes de hecho elegí un video y se los voy a dejar por aquí para que ustedes vean la reseña de este producto que a mí me encantó Una vez pasada me mandaron tres Le regalé una a mi hermana y una a mi sobrina Y me quedé con uno Pero ahora que me lo fui a aplicar me quedó un poquito oscuro porque estoy más blanca No me asolí mucho en el verano la verdad Yo lo vivo al sol Así que me pedí este otro que es el color Butterscotch Y espero que me quede aunque lo veo más oscuro Ahora tengo esto Me parece que es como una paleta de sombras o algo así que es Esto se llama Radiance Ring 3 en 1 Es un setting powder pero es corrector 3 en 1 Así que vamos a ver En la cajita está lo más de bella Y esto también Ay miren Son tres colores Tiene como rosadito, amarillito y azulito La bandera colombiana en tono pastel Está chévere Está súper chévere Miren con su esponjita Es un setting spray y corrector de color Me parece chévere Miren como es Aquí atrás se ve mejor Azul El amarillito Y el rosado Lindo Ahora abramos esto Que esto es Miren Es también como es con el iluminador este En un área estelar Este es un rubor en cremita Es un rubor de un color lindo Miren el que me puse hace rato Me lo limpie con una Con una servilleta y todavía me quedó Pero bueno Vamos a colocarlo en el otro lado Y miren Es un color que yo usaría Aunque yo no uso rubor en crema Pero lo voy a probar Porque me encantaría probar Vamos con algo más aquí Algo pequeñito Chicas les voy a confiar Que es súper bien la paciencia Haciendo videos Porque tengo muchas ganas Pero con estas interrupciones De verdad me fruso un poco No sé si es ya la edad Es una sombrita en polo Pero es súper súper brillantita Y es para colocar un segundo Se maquilla y luego se aplica un poquito Como para resaltar Está lindo No es algo que yo uso mucho Pero sí me gusta tenerlo Porque a veces uno quiere brillar un poquito más Y bueno aquí viene Está bonito Chicas todavía hay muchas cosas Miren por ejemplo Aquí tengo un bronceador líquido Con shimmer Con destellitos Y es líquido Vamos a ver También estas cositas de este formato Me parecen súper lindas Ya tengo varias de estas No sé si tenga esto La verdad Es un bronceador oscuro Es un bronceador puro Me voy a colocar solo un poquitín Y seca rapidísimo Se secó mientras no se re Claro que también tengo un aire acondicionado Pero no tengo el abanico prendido Así que bueno Está esto súper bonito Esto dice que es Un lápiz crayón Para los ojos Vamos a abrir este lápiz Ay sí Se saca así Miren Me da vuelticas Y es un lápiz Blanco Es un lápiz blanco Que se puede utilizar como base O para sombras Cuando no quiere maquillarse Así que se le resalte mucho El maquillaje más que todo Para eso lo utilizaría Y para un iluminador Tengo un maquillaje suficiente Para ser muy completo Chicas Ahora esto Es un bronceador líquido En tono caramelo Imagino que no va a ser tan oscuro Pero pueden usar También así como en este formato Bonito Elegante Y si este es más clarito Este es el color este El otro así era más oscuro El otro era como más No sé si un poco Aplicará que es bastante oscuro Vamos a ver en qué lo utilizo Pero este sí me lo quedo Esto es un body glitter Un glitter para el cuerpo tipo G Se llama party starter Me va a faltar el brazo Para yo probarme todas estas cosas ¿Cierto? Vamos a abrirlo de una vez Aplicar un moti ¡Uy! ¡Oh! Me regué Me bien me tocó coger un poquito Vamos a ver ¡Ay! Es un glitter grande Tiene pedazos grandes Ahí se alcanza a ver Sí, miren Ahí que no está tanto la luz Hay unos pedazos grandes Y también hay unos Un plenititos ¡Qué bonito! Súper bonito A mis hijas les va a encantar esto Y tienen unos corazoncitos Aquí la mano me quedó Mira Bueno, ese es un poquito Me quedó el corazón pegado en el dedo ¡Oh! ¡Qué belleza! Ahora esto es un delineador Se llama ProFlex Y es angulado ¡Ay! ¡Qué bonito el colorito! ¡Oh! ¡Miren! ¡Miren! Si ves que están para un ladito Está para un ladito No está derechito Entonces como que para que uno pueda manejar mejor Uno pinta Miren Pinta súper negrito Está delgadito Y es como Me imagino que más fácil Manejar De esta manera Anguladita Que si fuera totalmente recto Y tiene una pelotita Como para mezclar el producto Buenísimo Es un rubor Un rubor en líquido Que es de color Naranja Muy lindo Lindo Y me voy a colocar naranja No lo sé Porque no es un poco Es un bien Que naranja Es súper naranja Es súper oscurito De naranja Miren Bueno, no creería que yo utilizaría este naranja Pero bueno Son de las cositas que sacaría como para obsequiar Y siempre le digo que la que esté por aquí cerca Y que quiera algo me avise Que con gusto Se los doy Acá hay otra cosa Del mismo motivo Del pepino Vamos a ver qué es Miren El mismo motivo del pepino ¿Qué es? Miren Es una esponjita de maquillaje Pero miren esta belleza Es un pollo Es un pollo Miren Y súper suavecita Súper suavecita Miren Wow ¿Alguien conoce esto? Rick and Morty Ese es el programa ¿No? Pero ustedes conocen De este personaje Y qué cosa tan bella Y se siente suavecita Uy, no Está súper bonito No me esperaba algo así La verdad Chicas Hay bastante cositas ¿Quién está por aquí cerca de mí? ¿Quién me dirá desde los Emiratos Arabes Unidos? Yo voy a enviarle esto por correo Que me puedo encontrar con ella Para entregárselo como quieran Este Esto sé qué es lo que es Es un Jelly Wow Aceite hidratante Para los labios Súper hidratante Y es buenísimo Yo estuve usando Este momento el de coco Y un brillantito El otro día se me rajaron los labios Porque me asolía mucho Y se me partieron bastante Al punto de que aquí en la mitad Se me estaba Como saliendo Un poquito de sangrecita Y Usé esto Y a los dos días O sea, al día siguiente Ya estaba súper bien Este es el de Frutos rojos Y Buenísimo De verdad Les recomiendo esto Este es un labial Yo la mayoría De los labiales De ching Me los quedo Este como es Miren Qué linda La presentación Súper cristal Y no me me rayo Acá Qué lindo Huele muy a mi gusto Es un labiercito Como Más bien Es como Un labial tipo Lip gloss Se llama Lip blur O sea que esto no va a manchar mucho Si no es como para Lástima que tenga el labial Pero Voy a tratar de usarlo Pero es como para darle una jugosidad En los labios Como color Y el color más clarito Miren Es un color fuertico Tengo esto que ya abrí ahorita Mientras la cámara cargaba Es un concealer Se llama Bright Eyes Cooling Concealer Miren Para qué pero Chiriam Me está mejorando mucho Ah ya entiendo Ya tengo uno de estos Esto Creo que tengo uno de estos Pero no sé Me parece Sale el concealer Y uno Luego Se hace como un masajito Mientras se aplica el concealer Y esto es súper frío Es súper frío esto Helado Helado Entonces Claro Lo que hace es como Para cuando los ojos están muy hinchados Uno se aplica el concealer Y una vez se hace masaje Con algo frío Me parece espectacular Este producto Me parece súper súper bueno Esto es Un delineador angulado Miren Es así Anguladito Ahí se alcanza a ver Miren Mirenlo Es anguladito Le partí la punta Así es un api Miren Pero pinta bastante Miren Es súper pigmentado Está bueno Un delineador de oros Y es a prueba de agua Miren que ocurre esta La puntita Que se me partió Muy difícil Cuando uno compraba Sin saber exactamente El color O si no lo ha comprado antes O si no lo ha probado antes En una tienda O algo Pero pedí esta Butterscotch Miren Viene así Ay que lindo Miren que negancia Con un forrito de gamusa De terciopelo Que no me da mucho Que me te dar Pero me aparece Que se ve súper bonito Cuando envuelven con esto Es una base Así De este formato Espero que me quede Aquí tengo todo Para hacer Un maquillaje completo ¿No? Uy sí Le puse mucho Yo creo que sí Me queda Y creo que este sí Mi color Miren Claro que ahí se ve Mucho más oscuro Porque esta parte Más blanquita Miren Lo que está en la cajita Lo que está aquí Es un lápiz Como no se aplica Donde necesite Lo cambia para atrás Cuando termine Y son cuatro colores Diferentes Cuatro lápicitos Así Yo no me estuve Al con una viana Así Hace años ¿Sí? Y son cuatro colores Diferentes De corrector Y base Si no para Para todo O sea Si no de corrector Y base Me parece bonito Un precio súper práctico De texto En el bolso De maquillaje Cuando uno sale En la carterita En la cosmetica Me parece súper súper práctico Miren Lindísimo Y miren que todo el tiempo Tuve aquí Un papel donde decía Todo lo que traía Pero nunca lo leí Para abrirlo con ustedes Esto Es un Complexion Boost Con silencio También tiene un corrector En color shell Es un color Un corrector así Aquí viene la espumita Y entonces se le da vuelta acá Es como el El borrador No me acuerdo De qué marca es el borrador Pero este sí Miren Pero no lo Lo voy a sacar Porque no quiero gastarme Lo quiero gastarme Los primeros Siempre digo lo mismo Pero sí Prefiero como Desgastarme Los primeros Para que no se vaya Como que Acercando su pesa De caducidad Esto es Un lip plumber Es un labial De estos que dan Efecto Del labio más grande Y yo este Creo que tengo Un uno Sí Yo tengo Un uno de estos No sé si es el mismo color Pero Huele como a canela Huele a algo que hace Cuando uno se lo aplica Se siente como Una cosquillita Es un tingling Y Los labios Se ponen como más gruesitos Para ese efecto Este color está lindo Es un color Que se llama Sepia Kiss Creo que ya lo tengo Pero es un color bonito Así que me lo quedo Un lápiz para cejas De color taupe ¿Qué color es en español? Es un lápiz para cejas Yo un poco Me han tirado las cejas Bueno ahora vamos Con el siguiente producto Ah Esto es un producto Para cejas Dice que Brow section Como Ceja Sección Como Ceja perfecta Algo así Jugado con las palabras Así como una brocha Pero yo lo veo Como uno de eso Aquí está Abajo está el producto Ahí adentro está Se le hace aquí Adentro Y luego se saca Debería tener Pueblo Si Ay Es que es como Líquido Y esta es la brocha Lo cierran Como uno Le hacen Un tres veces así Y que Miren Que oscuro Está bueno Buenísimo Miren Está súper chévere Me encanta Yo no uso mucho de hacer Me dice Ah pero este producto Está súper lindo Ahora tengo esto Que dice que es Una máscara Toda en una Voy a mandar un negra Que está bien Porque yo no tengo Este color No he causado tampoco Máscaras de colores Pero este es En color burgundy Si es un vino tinto lindo Miren Ahí se ve Se ve mejor Es un color vino tinto Que es raro ¿Verdad? Pero está lindo Toca probar nuevas cosas Y de este lado Que es También máscara Pero Como que de un lado Más larga Y este para alargar En vez de esta rochita Para alargar Y este para dar volumen Por eso dice Todo en uno Máscara alargadora Y voluminizadora Entonces Está chévere Ay lo que me mandaron Fueron sombras ¿Verdad? Tengo todo para hacerme Un maquillaje Me tocaría usar Unas somritas mías O me hago algo bien Nude Para que se viste todo más Pero si tengo Para hacerme un buen maquillaje Esto que tengo acá Es lo último Ya Es un producto Para el cuidado De los labios Es hidratante Y dice que es cristal O sea que debe ser Como transparente Pero miren Es como un tratamiento Es un tratamiento Para hidratar Miren También es como el Como el corrector Pero miren Este es transparente Ahí no se ve Pero aquí si se alcanza A ver Es transparente Y tiene la misma formida De el producto Para los ojos Para masajear Y tiene color Mirenlo Tiene un colorcito Este es el color Strawberry milk Ay huele Ay huele a fresa Obviamente si se llama Malteada de fresa Huele a fresa Cierto Pero huele rico Y es bastante humectante Como pegajosito Me parece súper chévere También Y ya terminamos Por fin Digo por fin Porque por fin El video se acabó Pero para mí Mientras más me amaba Más cositas Me manden Pues mucho mejor Para mí Buena belleza Espero que les haya gustado Muchísimo este video Y todas las cositas Que les mostré hoy Quedé este pendiente Porque les voy a hacer Un video maquillándome Con todo esto Así haya rubido De pronto la voy a miren Vivo Porque Si así haya rubido De afuera Voy a hacer este video Porque le quiero mostrarles Todo De hecho ahorita Me voy a colocar las cosas Voy a colocar Esos productos En esta bolsita De nuevo Porque no los voy a colocar En mi tocador Hasta que Les haga un video A ustedes Y es una promesa Que me voy a hacer A mí Y a ustedes Ya vieron Que los productos Estuvieron súper chéveres Estuvieron bacanísimos Me encantaron O sea Me encantó Todo lo que me probé Me encantó Hay una cosita Que no voy a usar Y luego Cuando haga el look De maquillaje Les voy a poner Aparte Lo que no voy a usar Y si de pronto Alguien que esté por aquí Cerca Dígame yo Yo estoy cerca Y les comparto Algunas cositas Que de verdad Que yo no uso Todo eso A veces regalo Muchos de esto Porque Me he dado cuenta Que yo no necesito Tanto Si los acepto Porque para mí Es un tema De video No hago estos videos Como para decirlo Ustedes Cómpréselo Cómpréselo Pero si quieren Ir a la página Y echar un vistazo Pueden echarlo De hecho Ya no me mandan Código de descuento Me han dicho Que eso es consumismo No es consumismo Es un tema Más para mi video Que mi video Siempre han sido De comprita Y eso Y me lo envían ellos Para que yo lo muestre Y pues yo lo muestro Porque es Un video más Un video más Que lo hago Con mucho cariño Para ustedes Que les muestro cositas Que sé que les gustan Ver cositas innovadoras La verdad Es que yo Mucha de estas cosas Que yo con mi dinero No hubiera comprado Para hacer un video Porque son cosas Que no voy a usar O cosas que de pronto No me hubiera interesado usar Ya que los tengo en mama Ya que ellos me los envían Pues yo los trato Los pruebo Y a veces me gustan mucho Y sigo comprándolos Como es el caso Del fijador de maquillaje Que me encanta Es mi fijador de maquillaje Favorito la verdad Y estoy muy emocionada Por probar el de Arándanos también Porque Huele riquísimo Y como les digo Son muchas cosas Que no compraría Con mi dinero Para probar Pero ya que ellos Me lo envían Me doy la oportunidad Y muchas veces me gustan Por eso quiero mostrárselos a ustedes No les estoy diciendo Corran para chiclán Y comprense todo esto No Simplemente estoy compartiendo Y espero que me siguen apoyando Y que les guste este tipo de video Porque yo sé que muchas veces Me lo preguntan Así que bueno Espero que les haya gustado mucho este video Yo por ahorita me despido Les mando muchísimos Besitos y bendiciones Cuídense mucho Que yo los espero aquí En Pierina Guerra Belleza de Cati Nuestro canal Chaito ¿Qué No les llamas No les llamas Nijes Nijes Gracias por ver el video.